Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Libra, aquí te traigo tres situaciones que vienen para ti en el mes de agosto. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Recordándote Libra que es general, toma lo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro librano que lo recoja. También quiero recordarte Libra que si deseas una lectura privada conmigo debajo del video, voy a dejarte mi número de teléfono, puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, pero esta Libra es general. Libra, vas a terminar definitivamente con una relación clandestina, una relación de amante, de amigo con derecho. ¿Por qué? Porque quiero sanar, porque quiero recuperar mi vida. Inicias el mes de agosto con la torre, mitad de agosto tiene la carta de los amantes y terminas el mes de agosto con la muerte. O sea, tú, es como que tú inicias el mes de agosto terminando eso, esa relación. Y cariño, o si esa relación ya se acabó, es como que tú, tú termina el mes de agosto ya poniéndole punto final definitivo a eso. Vamos a ver la torre de qué se trata esto, mi queridísimo Libra. ¿Por qué? Porque quiero sanar, porque quiero recuperar mi vida. Porque quiero una pareja estable y aquí no la voy a tener. Si está con un hombre casado, cariño, con una mujer casada, tú termina eso definitiva. Tú te vas, porque las copas que tienes ahí están vacías. Mientras yo te he dado mi copa llena, tú a mí no me has dado nada. Ahora solo soy una opción para ti y ya me cansé de esperarte y por eso te vas a ir, cariño. Es un parón, es un parón, porque todavía tú no te atreves a soltar a esta persona definitivamente, pero ya el rechazo de esta persona y las oportunidades que tú le has dado a esta persona te tienen mal. Y es como que ya tú te estás dando cuenta de alguna manera, se te está cayendo la venda de los ojos, de que si tú sigues ahí, cariño, te espera como mucho tiempo solo, sola. Es como que me estoy amarrando aquí por nada y para nada. Me estoy estancando aquí por nada y para nada. Segunda situación es la carta de los amantes. Vamos a ver qué es lo que con esto, si es que tú y esta persona vuelven o esta persona intenta volverte a conquistar. ¿Qué es lo que? Sí. Sí. Mira cómo es la cosa de la vida. Tú terminas con esta persona y es como que esta persona viene embalada. Al tú dejarle atrás a esta persona, esta persona viene embalada a buscarte. Quiere regresar contigo, Libra. Él quiere regresar contigo. Ella quiere regresar contigo. Quiere que tú le des una oportunidad. Quieres que tú le tengas paciencia. No me dejes, Libra. No me dejes. Tenme paciencia, qué sé yo qué. Y quizás eres un Libra que tal vez cuando viene a ver hasta cae y decide, no sé, verte con él, con ella y cara ahí en el juego. Pero yo te veo, yo te veo, Libra, de verdad, finalizando agosto, terminando esto definitivo. Es como que tú dices, no, no, no vale la pena una oportunidad más. No vale la pena que yo le dé una más. No vale la pena. Ya le he dado una, dos, tres. No le voy a dar una más. No vale la pena. Vamos a ver la carta de la muerte. Aunque tú intentes regresar con este hombre, con esta mujer en el mes de agosto, ustedes dos vuelven a romper porque te vas a dar cuenta que no vale la pena. Porque no te está dando lo que tú quieres. No solo terminas con él, con ella. Le vas a cortar el agua y la luz y hasta el teléfono. Vas a poner una pared entre ustedes dos. Vas a avanzar. ¿Por qué, cariño? Porque tú quieres una relación estable y él no te la va a dar, ella no te la va a dar. Y tú, mi amor, prefiere quedarte solo, sola, que seguir siendo la amante, el amante, la amiga o el amigo con derecho de esta persona. Tú te vas, tú avanza, mi amor, y le vas a quitar todo el poder a esta persona que le diste alguna vez sobre tu vida. Termina definitivamente con una relación. Wow, alcanza a ver triángulo amoroso y tiempo. Pero, es que te, vaya, y cayó ella. Es que te das cuenta, mi vida, de que llegó la hora de enfocarme en mí. Mírate, ángulo amoroso. Te das cuenta, mi vida, que no, ya yo esperé demasiado de esta persona. Voy a seguir esperándolo. No, no vale la pena seguir esperando a esta persona. Y te marcha, cariño. Y wow, te voy a decir algo, Libra. Vas a conocer a alguien. Vas a conocer a alguien. Tal vez esto no sea en el mes de agosto. Pero, cariño, aquí hay alguien para ti. Aquí hay alguien para ti. Así que, Libra, ya lo sabe, mi corazón. Vamos a ver, económicamente, qué viene para mis Libra. El emperador. Te habla del liderazgo. No sé si tienes tu propia empresa, Libra. O eres jefe en una empresa. O es que eres muy bueno en lo que haces. Es increíble. Me están hablando de tu amor aquí, Libra. Estás con una persona que está casado, casada. Estás en el medio de ellos dos. Te voy a decir algo. Tú y esa persona tienen una conexión de flama. Emperador y emperatriz. Pero esa persona está casado, está casada. Y tú es como que te das cuenta que, ¿no? Que aquí falta mucho tiempo y no te equivocas. Que ese hombre, que esa mujer, decide estar contigo, va a ser larga la espera. Y por eso es que yo te veo avanzando. Te das cuenta que esperar a alguien ahí va a ser muy larga la espera. Y decide quedarte solo, sola y avanzar. Me dicen que saque otra carta más para tu economía. Porque te estaban, por algo que hicieron ahí, hablarte en mi vida de esa persona con quien tú termina. El sacerdote. Tres de oro. Wow. Si eres dueño de tu propia empresa, prepárate, mi vida. Porque tu empresa, si está bien, si es una empresa grande, ¿cómo que va a crecer más? Diez de oro, tres de oro, nueve de oro, cariño. Y si tú trabajas en una empresa, prepárate porque, mi queridísimo Librano, es posible, mi corazón, que en el mes de agosto, si tú trabajas en tu empresa, tú decidas, no sé, dejar ese trabajo para formar la tuya. Porque el sacerdote o es dueño de su propia empresa o, cariño, tiene un puesto muy grande en la empresa en que trabaja. O tú decides dejar un trabajo para poner la tuya propia o donde tú trabajas, Libra, prepárate, te van a dar un cargo súper, súper grande ahí, cariño. Así que prepárate porque lo que viene para ti a nivel económico es maravilloso. Nueve de oro, diez de oro, tres de oro que me habla del trabajo en equipo. Sea que tú seas el dueño de tu propia empresa, la dueña de tu propia empresa, trabajas en equipo, tienes empleado. Y déjame decirte que si eres el dueño de tu propia empresa, tus empleados trabajan muy felices contigo porque eres una persona justa. Como que eres muy bueno como jefe, como jefa, Libra. Felicidades de verdad porque viene un crecimiento económico para ti maravilloso. Y vuelvo y digo, si estás bien económicamente, prepárate porque, coño, vas a crecer todavía muchísimo más, Libra. Libra, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like, cariño. Si no, déjalo pasar que vendrá otro librano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video, Libra. Bye, bye, cielo.